Hola amigos, soy Sergio Galeani, gracias por estar aquí en mi canal Viajando Ando con Sergio Galeani Quiero darles la bienvenida a la cantidad increíble de suscriptores que se han estado metiendo estos últimos días aquí a mi canal Vean, tengo muchos videos y ya se vienen las próximas novedades a partir de la semana que entra Aquí en Viajando Ando con Sergio Galeani, las mejores rutas y todas las formas de viajar Ya sea trekking de montaña, trekking de ciudad, moto, barco, avión, viajes familiares, de todo Así que vamos a recorrer el mundo con mucho Rock and Roll